Ubicada cerca de la frontera entre los estados de California y Arizona y la frontera con México, la ciudad Felicity se construyó sobre 8000 acres de tierra desiértica, en un lugar que algunos definirían como en medio de la nada. Sin embargo, para otras personas, esta ubicación exacta es extremadamente significativa. De hecho, Felicity fue designada oficialmente como el centro del mundo, tanto por el Condado Imperial de California como por el Instituto Geográfico Nacional de Francia. Como todo lo demás relacionado con esta misteriosa ciudad, uno debe mirar más allá de lo literal y comprender el simbolismo oculto detrás de todo esto. Por ejemplo, el centro del mundo oficial se encuentra dentro de una pirámide de 21 pies de altura. Vayamos a fondo a esta misteriosa ciudad. El centro del mundo oficial se encuentra justo debajo del vértice de la pirámide de Granito, pero eso es solo el comienzo. Cuando uno se toma el tiempo de explorar este extraño lugar y profundizar en su extraña historia, un hecho importante se vuelve obvio, es una creación de la élite oculta. Como puede ver, la ciudad tiene una población de dos personas, lo dice este mismo letrero que te da la bienvenida. Si bien este letrero parece una atracción turística tonta, nada de esto es una broma. La ciudad fue reconocida oficialmente por la Junta de Supervisores de California en 1986, como todo el papeleo que conlleva. Eso es lo que pasa con esta ciudad. Todo parece gritar una trampa para turistas, pero todo lo que hay detrás dice punto de acceso de actividad oculta muy serio. Y, como pronto veremos, este lugar está lleno de simbolismo, que es inequívocamente amazónico. Para comprender completamente los orígenes de este lugar, primero debemos mirar los antecedentes de su oscuro fundador. Istel, un franco estadounidense, tiene antecedentes variados, trabajó en Wall Street y sirvió como infante de marina de la Guerra de Corea, antes de volverse conocido por ser un famoso paracaidista. Fue el fundador de Parachutes Inc., la primera escuela de paracaidismo de Estados Unidos, y a menudo se le atribuye haber llevado el paracaidismo a la corriente principal estadounidense. Cuando uno mira a la familia de Istel, inmediatamente viene a la mente una palabra, élite. El padre de Istel, André, era un diplomático y banquero de inversiones que representó a Charles de Gaulle en Bretton Woods, la histórica conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas de 1944. El hecho de que Istel representara a Francia en el Bretton Woods, que resulta ser una de las conferencias más importantes e influyentes de la historia moderna, dice mucho sobre su influencia. De hecho, Bretton Woods terminó reestructurando a fondo el Sistema Monetario Internacional y al mismo tiempo creó el Fondo Monetario Internacional conocido como el FMI, una organización que sigue siendo muy importante hasta el día de hoy. El fundador de Felicity no solo tiene un padre altamente conectado, su hermano, llamado Ives André Istel, está realmente en la élite mundial. Miren esta foto, aquí está su hermano, con Christine Lagarde, la exdirectora gerente del FMI. Un vistazo al currículum de su hermano, es bastante revelador. Actualmente es asesor de Rothschild Global Financial Advisory. Antes de eso, fue vicepresidente de Rothschild Inc. Además, él es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, un grupo de expertos extremadamente influyente que fue fundado por alguna de las personas más poderosas del mundo, David Rockefeller. En resumen, el fundador de la ciudad Felicity está directamente conectado con la élite mundial. Esto explica de dónde obtuvo los fondos para construir tales estructuras y también explica por qué todo se basa en el simbolismo de la élite oculta. Veamos el pueblo en sí. Visto desde arriba, Felicity tiene un diseño simétrico, donde una pirámide se enfrenta directamente a una capilla que fue construida sobre un montículo. Entre estos dos edificios hay numerosas losas de granito dispuestas para formar una gran pirámide geométrica específica. En la loza de granito hay mensajes y hechos históricos grabados en varios idiomas. Este lugar recuerda mucho a las Piedras de Georgia, otra estructura construida por personas que forman parte de sociedades secretas. El diseño general de Felicity es notablemente similar al de otros lugares muy poderosos del mundo, como París, Washington DC y el Vaticano. En el Vaticano, un obelisco, una poderosa estructura de la antigua magia egipcia. Mira directamente a la Basílica de San Pedro, un lugar de culto cristiano. El diseño también contiene una estrella de ocho puntas, también conocida como la estrella de Ishtar. En Felicity, una pirámide, una poderosa estructura de la magia del antiguo Egipto. Se enfrenta directamente a una capilla, un lugar de culto cristiano. El diseño también contiene una estrella de ocho puntas. Esto no es casualidad. Las probabilidades entre estos diseños no son una coincidencia. Se basan en conceptos mazónicos que se pueden encontrar en los centros de poder en todo el mundo. Dato importante, Felicity se encuentra en la latitud 32,7, muy cerca del paralelo 33. En la mazonería, el número 33, es extremadamente importante. Las órdenes mazónicas se componen de 32 grados, más un grado 33, oculto, reservado a los individuos más supremos. Hay una razón por la que han decidido colocar el centro del mundo en la latitud 33. Se trata de simbolismo. El hecho de que el centro del mundo esté ubicado dentro de una pirámide mazónica, explica quién es el verdadero dueño del mundo. Los símbolos mazónicos no se detienen ahí, en lo absoluto. En el centro de la estrella de ocho puntas hay un reloj de sol que, de manera simple pero poderosa, transmite un mensaje importante sobre este lugar y quiénes están detrás de él. El ecnomon del reloj de sol es una réplica tridimensional del brazo de Dios de la creación de Adán, de Miguel Ángel. La creación de Adán también está grabada en una de las muchas lozas de granito de la ciudad. Se cree que esta obra de arte en particular contiene mensajes ocultos. Aquí está la interpretación esotérica de esto. Dios está dentro de un recipiente que se parece mucho al cerebro humano. Su brazo atraviesa la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo, para llegar a Adán y darle la chispa divina. En las escuelas esotéricas se enseña que la iluminación espiritual se logra a través de la activación de la glándula pineal, que permite convertirse en un dios en la tierra. En otras palabras, esta pintura tiene un significado gnóstico, oculto, que básicamente dice, Dios está dentro de ti. Habiendo dicho eso, veamos el reloj de sol desde otro ángulo. La mano que apunta a la pirámide. El hecho de que la mano de dios apunte lejos de la iglesia y directamente a la pirámide es altamente simbólico. En las escuelas de ocultismo, como la mazonería, las religiones se perciben como organizaciones primitivas, destinadas a regular a las personas primitivas. Para los iniciados del ocultismo, la iluminación espiritual solo puede lograrse mediante la activación de la glándula pineal, que es el objetivo final del conocimiento esotérico. No hay nada mejor para representar este concepto que tener a dios mismo apuntando literalmente a una pirámide, un simbolismo clásico de las escuelas de misterio. Habiendo dicho esto, ¿por qué habría una capilla allí? ¿Está allí solo para ser burlado sutilmente? Bueno, alguna persona que visitaron el lugar descubrieron algunos detalles bastante espeluznantes sobre esta capilla. En una entrevista con Rothside America, el propio dueño declaró No soy particularmente religioso, pero si vas a construir una casa de dios, tienes que estar en el lugar más alto. Eso es más o menos exactamente lo que diría un mazón. Nacioniciado dice que la mazonería no es una religión, pero enseña la existencia de un ser supremo. ¿Quién es el ser supremo? La verdad solo se revela alrededor del grado 32. ¿Entonces por qué se construyó una capilla? El interior de la capilla es bastante simple y elegante. Observe las dos sillas a cada lado del altar. Las personas que visitaron la capilla notaron algo extraño en ellos. La parte de cuero de esta silla está manchada, muy manchada, con lo que parecen ser gotas de sangre. En otra silla, alguien intentó limpiarlo. Además, hay un poco de líquido vital extra justo en el medio del asiento. ¿Qué diablo pasó en esta capilla? La cabeza ni siquiera termina ahí. Detrás de la capilla hay un cementerio con tres lápidas. Considerando el hecho de que Felicity tiene una población de dos, ¿Quiénes son las tres personas que murieron allí? ¿Sacrificios rituales? Además de esa espeluznante capilla, Felicity contiene otras atracciones que parecen completamente aleatorias, excepto para aquellos que tienen ojos para ver. Cerca de la capilla hay lo que la gente llama un tablero de ajedrez. Teniendo en cuenta el hecho de que no hay piezas de ajedrez, esto no es un tablero de ajedrez. Detrás de esto hay una escalera, a ninguna parte, que originalmente estaba en la Torre Eiffel. El hecho de que esta escalera estuviera originalmente en la Torre Eiffel es bastante significativo. Primero, prueba que sutilmente el fundador del pueblo tiene conexiones en lugares altos. En segundo lugar, el creador de la Torre Eiffel, Gustave Eiffel, era mazón. Teniendo en cuenta los dos elementos vistos anteriormente, veamos un poco de arte mazónico clásico. Aquí, un típico parche mazónico. Como puede ver, los dos símbolos principales de este parche son el piso de tablero de ajedrez mazónico y una escalera a ninguna parte. En realidad, esta escalera conduce exactamente al opuesto de la nada. Conduce a la iluminación espiritual a través de la ascensión de los grados mazónicos. La juxtaposición de estos dos importantes símbolos mazónicos en Felicity significativamente no es una coincidencia. Como si eso no fuera suficiente, también hay un laberinto. Completado en el año 2018, el Maze of Honor, de 160.000 pies cuadrados, consta de tres círculos entrelazados. El sitio web oficial dice The Maze no es un laberinto literal. No te perderás, pero su forma ciertamente invita a los visitantes a participar en la antigua práctica de caminar por el laberinto. Sí, caminar por laberintos es antiguo. Lo que han omitido decir es que era una parte importante de las iniciaciones ocultas. En el libro Las enseñanzas secretas de todas las edades de Smiley Hall, dice lo siguiente Los laberintos eran lugares privilegiados de iniciación entre muchos cultos antiguos. El famoso laberinto de Creta, en el que deambulaba el pinotauro con cabeza de toro, fue sin duda un lugar de iniciación a los misterios de Creta. Aquí se ve el laberinto de Creta, el laberinto de honor. Se basa en una forma circular muy similar. Desde los lazos de élite del fundador de la ciudad hasta el simbolismo mazónico salpicado por todo el sitio, sin olvidar la capilla manchada de sangre. Felicity significativamente califica como un sitio misterioso. La ciudad fue nombrada el centro del mundo, por organizaciones serias que hablan del poder y la influencia detrás de este lugar. ¿Te ha gustado la información de este video? Por favor, agradeceme con un pulgar arriba y dejando tu opinión sobre lo que viste. Abajo en la descripción de este video encontrarás links directos de mi página de Facebook e Instagram. Yo soy Harold Gibraltar y muchas gracias. ¡Gracias!